No hay nada que se colar Ah no, pero si ya los penas, ya si ya... Tengo que hablar Si, te pongo todo No, no lo puedo, ya Yo te pongo todo No, no lo puedo, ya No, mira marica Pero los trozos no van a dar duro si es que... Uy, si no... Pero es que los de ahí está... ...nante... ...como echar mandelazo... A todos los carros les da como miedo, ¿cierto? Claro... Acá es el pedo... ¡Gracias! Vale...